Año 2012 En ese año hubo visita apostólica a México, país violento, marcado por las guerras entre cárteles de la droga y otros flagelos que afectan a dicho país. También visitó apostólicamente Cuba, tierra de la Virgen de la Calidad del Cobre, en el cual pidió para que la libertad y la democracia sean un pan diario en ese país socialista. Con motivo del 50º aniversario del Concilio Vaticano II, se da inicio al año de la fe, 2012-2013. Año 2013 Tras una jornada de canonización, Benedicto XVI anuncia su renuncia para el 28 de febrero. Se confirma su renuncia ese día, dejando la sede apostólica como vacante. Gracias. 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 Gracias.